Y ahora hablemos de una reunificación, la de dos abuelitos del Reino Unido que volvieron a abrazarse después de ocho meses separados por el confinamiento. Este es el momento en que Mary, de 89 años, vuelve a ver a Gordon, su esposo por 68 años, con urgencia. Dejan atrás sus bastones, se apresuran a tocarse y darse un beso de enamorado. El matrimonio vivía en distintas residencias de ancianos y debido a la pandemia no pudieron visitarse. Ahora, el esposo consiguió mudarse al asilo de su mujer en Mansfield para vivir juntos nuevamente.